Lo siento mi amor Ya me cansé, Kiki Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas de muerte encendido Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarechas Y tus besos que ayer me excitaban y no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y siempre quiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor 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 Hace tiempo que no quito nada al hacerlo contigo Lo siento mi amor 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 No, no, no. De tiempo quiero ir cerrada al hacerlo contigo. Así es amigos, vayas a propiciar un abrazo hoy en Semona.